La gente de Fintas de Dios, un beso a los señores y un abrazo a las señoras. Centro de raza elevado, aquí viene el equipo de Montoro, quien cabecea, ¡palo! ¿Quién otra vez? Aquí viene de Basanta, toca para atrás, ¿quién va a pegarle la pelota? Lucho. Otra vez Lucho, ¡goool! ¡Qué golazo señor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monterrey! ¡Golazo! Lucho Pérez, después de ese remate de cabeza que se tiene en el travesaño, se sigue peleando la pelota en el corazón del área, en los rebotes, intenta disparar el equipo Monterrey y queda para Luis Pérez, que la prende con la derecha y la pone precisamente... No, 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 prendió, me pegó, ¿cómo? Ah, ok. No, prendió el balón con la derecha y entró al ángulo superior izquierdo de Osvaldo Sánchez, que se quedó parado, como yo estaba... No, 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 una vez entrenando y me quedé parado viendo un gol. Así que el minuto 28, acá el primer gol de este partido y el Monterrey se pone en ventaja 1 a 0. Oye, cuatro goles ya llevan el torneo Lucho Pérez, ¿eh? Sí, tres penaltis y este disparo, que fue al ángulo un golazo de Capitán de Rayados, después de ese gran cabezazo de Dinegris, que se fue al travesaño, y bueno, ventaja para Rayados. Bueno, de todo, Osvaldo es el capitán y como que platicó con Valoy y ya le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Puedes o no? Michaira respira bien y todo, cuidado porque Monterrey entró al área, Chelito, manda un centro al fin, bueno, remate, gol, 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 de suazo, remate de cabeza, de suazo, para poner el 2 a 0. Chelito dijo, cállatelo, sí, como rojo, voy a poner un centro bueno, y suazo con la cabeza hasta el fondo, como cuando me decía el señor del transporte, vete para atrás, que ahorita me encargo de ti. Tranquilo, tranquilo, te traen recuerdos dolorosos, ¿no? Sí, sí, algo, tranquilo, tranquilo, Moraco. Ya 2 a 0, está ganando el Monterrey con este excelente centro, el Chelito, un remate de cabeza de Humberto Suazo, apenas afuerita del área chica, la cruza totalmente la pelota con la cabeza, se la pone a prácticamente el ángulo del lado derecho de Osvaldo Sánchez. Raro ver un gol de cabeza de Humberto Suazo. Sí, pero qué golazo, gran centro de Chelito Delgado que... Desde la jugada de Deníris. Sí, 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 toda la jugada la fueron construyendo bastante bien, pero el pase...